Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, a una voz decimos, que tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, como lo es en el cielo. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, 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 hoy te adoramos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado estás You are mighty, never-ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing God, you are so amazing Jesus, we lift you high Increíble Invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú Dile Rey de Gloria Rey de Gloria, yo me lindo Rey del cielo, levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como tú 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 Señor Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono Tanto trono Tanto trono Glorifica a ti No hay nadie como tú 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 Señor Rey de Reyes, Señor de señores Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono Mientras me acerco Glorificate Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Rey de Reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy y a tu trono glorificate 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 Dale más fuerte las palmas al Rey Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy nuestra alabanza Al Dios de los cielos vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Hoy te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Leite, reyes, o importante Es brillo fuerte, tal y como tú Nadie como tú Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy nuestra alabanza Al Dios de los cielos vestido de honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Reyes, 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 o importante Y te adoraremos por siempre y siempre Y te adoraremos por siempre y siempre No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie que haga las cosas que haces tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, reyes, omnipotente Rey de reyes, omnipotente Castillo fuerte, tal y como tú Tal y como tú Proclamamos tu grandeza y tu poder Estoy asombrada, maravillada Con lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra En tu propósito yo caminaré Que me escogieras y me amaras Antes que el mundo existiera Y me coronaras con tu belleza Todos mis días lo declararé Soy una obra maestra Soy una obra maestra Te amo a tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida Leñaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Oh 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 Formada por tu palabra, todos mis días lo declararé Soy una obra maestra que ama tu imagen, con tu luz para poder brindar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Soy una obra maestra que ama tu imagen, con tu luz para poder brindar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Mis alas volar Fui creada para adorar, fui creada para en ti brillar Fui creada para conquistar, fui creada para en ti volar Fui creada para adorar, fui creada para en ti brillar Fui creada para conquistar, fui creada para en ti volar Soy una obra maestra que ama tu imagen, con tu luz para poder brindar Autor de mi vida, alejaste mis días, tu verdad hace mis alas volar Soy una obra maestra que ama tu imagen, con tu luz para poder brindar Autor de mi vida, alejaste mis alas volar Tu verdad hace mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis alas volar Tu verdad hace mis alas volar Mis alas volar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video Levanta tus manos y adorale Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí está en tu sala Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tus palabras Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me das fuerza Tú me levantarás Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, creo en tu venida Yo creo, creo en tu venida Yo creo que tú me levantarás 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 Señor Señor, yo creo, creo en tus palabras, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, yo creo en tus venidas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Señor, yo creo, creo en tus palabras. Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus venidas, creo que tú me levantarás. 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 Señor, tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Señor. Tú me levantarás. 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 Cámbienme con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Tómame Señor, tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbienme con tu amor Tú eres real, milagroso redentor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Yo siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Es su presencia, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Te necesitamos Señor Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano, con su mano Con su mano está sanando Heridas del ayer Con su mano está sanando Heridas del ayer Tu fuego sanador Los cielos están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Ganar Jesús Derrama tu espíritu De tu poder De tu poder Derrama tu gloria Derrama tu amor Derrama tu amor De tu amor De tu amor Que no levantas tus manos a él en esta tarde Que no levantas tus manos a él en esta tarde Quiero vivir Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De tu amor Yo quiero cantar Que no levantas tus manos a él en esta tarde Que no hay niñez Que no hay niñez Que no hay niñez Que no hay niñez Yo quiero cantar Yo quiero cantar Mi vida a ti Y reflejar tu amor Tu amor y tu pasión Quiero vivir tu voluntad Tu voluntad Y compartir al mundo la verdad Yo quiero tratar De tu amor Y compartir al mundo la verdad Jesús es el camino y la verdad En vida hay esperanza, en vida hay paz Yo quiero tratar Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En vida hay esperanza, en vida hay paz Yo quiero tratar Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En vida hay esperanza, en vida hay paz Yo quiero tratar Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En vida hay esperanza, en vida hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor ¿Cuánto sale un grito de júmenos? ¡México, ¿quién vive? Jesús es el Señor ¡Graci! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imagro! ¡Gracias! Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad En ti está mi identidad, Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad, brillando está Tu amor por mí, por siempre será Es tu Jesús, me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Su nombre en alto está Tu majestad, brillando está Tu amor por mí, por siempre será Cristo Jesús, me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar Soy feliz Soy feliz Él vive en mí, no vuelvo a danzar Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar Y celebrar ¡Arrua! Soy feliz en Cristo Me salvo, me salvo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a danzar Soy feliz Soy feliz Él vive en mí Él vive en mí Soy feliz Él vive en mí 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 Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía santos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos Saldrán al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía santos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Sobre las nubes vendrá Que el tiempo llegó Y los redimidos Saldrán al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su nombre amada Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformará Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso El Rey de Reyes? Y Señor de señores Su nombre Su nombre amada Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformará Un nuevo tiempo se celebrará Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Una vez más Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios El El Poderoso El Poderoso Ezra El Poderoso de Israel Su voz se oirá Cadaida Nuestro Dios El Poderoso de Israel Él es El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá Nadia lo detendrá Al Poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder con alegría de corazón Como el que bajo la flauta monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán, los oídos de los ojos se oirán El cojo saltará, con el arpa avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! Alguien puede ser ¡Suscríbete al canal! Su gloria cubre los cielos Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Él ha resucitado Invencible Cordero inmolado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina Nueva York levanta su mejor grito ¡Decúbilo! Su gloria cubre los cielos Dígalo conmigo Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible ¡Galanta sus manos! Él ha resucitado Invencible Cordero inmolado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todo poderoso Reina ¡Las palmas aquí! Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Levanta su voz Y dígalo fuerte Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Invencible ¡Arriba! Él ha resucitado Invencible Cordero inmolado Invencible Invencible Él es exaltado Él es exaltado Él es exaltado Él es Señor nuestro Dios Todopoderoso Todopoderoso Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá Iglesia dígalo Mi Dios Mi Dios Venció la muerte Vivo está Mi Rey Pronto vendrá ¡Aleluya! Aleluya Él nos bautizará Con su Espíritu Santo Alguien es libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí ¡Alguien quiere dar bien la bienvenida al Rey del Rey! Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí ¡Alguien le adora saltando! Amigos, uno, dos y tres ya ¡Suscríbete al canal!